Gracias, Jessy. Sí que saben celebrar a lo grande en la costa este. Oye, pero también aquí. Y ahora te voy a mandar, Armida, a otra área muy especial del castillo que te va a encantar. Vamos. ¡Wow! Elba, tú muy bien me mandaste al bar porque por supuesto que no hay celebración de Halloween sin una buena bebida. Y estoy aquí con mi queridísima amiga Janine, la bartender estrella de Magic Castle. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está tú, Armida? Contenta de estar aquí. ¿Qué vamos a preparar? Cuéntamelo todo. Bueno, ok. Entonces tenemos nuestros dos especiales de la casa hoy con nosotros. Primero tenemos el NPH, que es la especialidad de la casa, que está hecho y se está añado en bariles con bourbon. ¡Ay, qué rico! Aquí lo tenemos con humo. ¿Ves? Porque es magia. ¡Uy! Bueno, y también para Halloween tenemos una especialidad también que se llama El Inmortal, que está hecho con Crystal Head Vodka, con cereza y lima. También tenemos vasitos especiales hechos por nosotros por Crystal Head. Oye, Janine, ¿se llama El Inmortal? O sea, si me lo tomo, ¿voy a ser inmortal? Sí, claro que sí. Me gusta esta idea. ¿Y qué va a tener El Inmortal? Bueno, viene con Crystal Head Vodka, con cereza, lima y un poco de Cointre Noir y, ¿cómo se dice? Glitter. ¡Brillo! ¡Brillo! Lo tengo hecho aquí. Oye, ¿sabes qué, Janine? Sí. Esta bebida, a mí, dime tú si estoy equivocada, se me hace muy refrescante para esta noche y estoy embobada porque veo que le está saliendo humo. Esto es magia, Janine. Siempre magia, estamos en el castillo. Aquí la magia ocurre en todo momento. Janine, me encanta, yo voy a decirte salud. Salud, Janine, salud a toda nuestra gente. Pero ustedes no se muevan porque nosotros vamos a ir de volada a una pausa. Al regresar los vamos a llevar a un lugar.